¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy va a ser la continuación, la tercera parte de esta serie de videos de cómo protagonizar algo en tu maquillaje. En esta ocasión van a ser los labios. Les traigo varias propuestas. Esta vez ya tengo todo mi rostro hecho, mi base, mi rubor, mi bronceador, mis cejas, mis sombras, todo. Y todo es un maquillaje súper, súper neutral, naturalito, porque lo que quiero resaltar son los labios. Entonces necesitamos que todo sea un maquillaje natural, normal. Para este video voy a utilizar mi fiel y muy costosa amiga de Anastasia Purple Heels. ¡Hola! Esta paleta. Esta paleta es muy buena. Costosa, pero muy buena. Así que vamos a empezar. Lo único que voy a necesitar es este pincelito, que es en lengua de gato, delgadito y chiquito, aplanadito, así. Me amarré el cabello porque de verdad yo no puedo estar teniendo los pelos aquí enfrente. Vamos a empezar con algo fácil, pero algo rosa. Pero esta vez no va a ser nada neutro, porque se supone que si queremos protagonizar los labios debe ser algo así, extravagante, con mucho color, mucha potencia, mucho todo, mucho todo. Primero voy a combinar este color de aquí, este, con un poquito de blanco, solo un poquito. Más o menos ese tono quiero que me quede primero. Lo que vamos a hacer es aplicarlo en todo el contorno de los labios. Chicas, ya no lo grabé. No se grabó, no sé qué onda, todo me está saliendo mal. Pero es algo súper fácil y les va a encantar. Tomé el tono naranja de aquí y lo puse simplemente en el centro, en donde no pusimos labial, y lo difuminé, ya sea con la misma brocha, y lo difuminé súper bien. Y así quedó. Sí o no, que se ve precioso. Imagínense que ustedes llegan a una fiesta con un vestido negro. Este no es un vestido, esto es una playera. Pero que llegan así y con estos labios. O sea, van a ser la sensación porque lo que más destaca son los labios. O sea, ustedes véanme de lejos. Y lo que más destaca ahorita, bueno, es este pelo feo, son los labios así, súper potentes, súper bonitos. Es tonalidad rosa, este rosa que tenemos aquí, y el naranja en medio. ¡Uff! Esa es la primera propuesta y ahí les van unas poses sensuales. Voy a retirarme esto y vuelvo. Para la segunda opción voy a tomar este color de aquí. Este. Este de aquí. Y le voy a poner tantito blanco. Poquitito igual. Muy poquitito. Ay, se ve que me duele mucho el trasero con esta silla. Esperen, voy a traer un cojín. ¡Oh! El trasero ya pedía gritos un cojín. No, eso no son así. Más o menos ya me dio el color que quiero. Ahora lo que vamos a hacer primero es aplicar en el centro de los labios. Antes de seguir con el otro color más oscuro, lo que voy a hacer con lo poquito que me quedó aquí, voy a agregarle un poquito más de blanco. Y vean, quedó un tonito más claro. Ese lo voy a tomar. Lo voy a poner más al centro. ¡Oh! Y ahora el tono que voy a tomar es este café y lo voy a revolver con negro. Lo que quería lograr era un café oscurito. Y lo voy a poner en las partes de aquí. Y después ya nos vamos a dedicar a difuminarlo. Vean que iba a quedar así. ¡Listo! Así debe quedar como súper difuminado. El naranja solo debe verse en medio. ¡Listo! Muy bien, para la tercera opción va a ser en tonos morados, tonos lilas. Y voy a tomar este color. Este moradito está perfecto. Y de la misma forma que en la primera opción voy a ponerlo en todo el contorno. Voy a combinar los siguientes colores. El mismo morado, este azul con blanco. Que es como un moradito azulado pero más clarito que esto. Vamos a aplicarlo en el centro. ¡Listo! 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 Y lo vamos a empezar a difuminar junto con el color que habíamos puesto al principio. Y listo. Así quedaría la tercera opción. Y con este video termino esta serie. Espero que les haya gustado este video y que les haya gustado esta serie. Muchas gracias a las chicas que han ido apoyando estos videos. Las quiero muchísimo. Recuerden que en la caja de información les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y ya saben, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!